Sí, en el corte continuamos la entrevista y la vamos a retomar. En esta oportunidad hay muchísima participación de ustedes a través de las redes sociales y yo había dejado una pregunta al aire, que el profesor me decía, es una pregunta bien interesante porque dice qué posibilidad hay de realizar convenios cambiarios y utilizar nuestra propia moneda para no depender del dólar. ¿Es viable esa propuesta? Bueno, lo primero, convenios para eso, para usar divisas distintas al dólar, ya los hay. De hecho el sucre, que por ahora es una unidad de cuentas solamente, pero ya se usa en el comercio regional. Y con China existe, y existen ya también con Rusia, y se pagan esas divisas que ya hoy en día también son monedas de reserva, el yuan, el rublo, etc. Entonces ya existe. Lo otro, es una propuesta vieja pero es inviable, voy a explicar por qué, lo de un bolívar supuestamente respaldado por petróleo, eso es verdad, pero entendamos que el respaldo de cualquier moneda es algo que debe estar disponible cuando yo quiera canjear la moneda que está así respaldada por el respetido respaldo. Me explico, en otras palabras, yo podría presentar un bolívar y que me den el petróleo, petróleo que está en el subsuelo. Entonces algunos especialistas me han dicho, bueno, se titulariza, eso es verdad, se pueden titularizar, emitir títulos con respaldas de reserva como hacen las empresas mineras, pero ¿qué harían? Entonces los que atacan a nuestra moneda irían a cambiar esos bolívares por esos títulos de petróleo y los acumularían. Habría que haber nueva emisión, volverían a hacer lo mismo. Entonces cuando acumulen esos títulos, entonces los vendían a comprar por el petróleo real. Entonces dejaríamos de vender nuestro petróleo y se caería el precio mundial del petróleo por esos títulos que son representativos de petróleo. Entonces, en otras palabras, esa moneda es inviable. Nuestro comandante Chávez Mecosta, en persona, hace años que descartó eso cuando entendió que eso es inviable. Esto es, para decirle a la audiencia, una pregunta que he formulado y se la hacíamos fuera del aire, que decían que porque no se ha utilizado la propuesta Bolívar divisa en base al petróleo, que es la respuesta. Sí, ya explicamos que eso es inviable. Y un tema sobre el supuesto precio que ya hoy en día tiene, inclusive el CIMAD y el ilegal, que es totalmente irreal, ya explicaba que no se debe dividir el valor de la liquidez entre el valor contable y la reserva, que de paso está subregistrada porque no usan el tipo de cambio ponderado. Es decir, lo que oficialmente está saliendo por cada uno de los segmentos, que no es solamente 630. Pero más allá de eso, yo siempre pongo este ejemplo para el clarito. El nivel oficial de pobreza extrema en la ciudad de Nueva York, fijado por la alcaldía de esa ciudad, para el año 2014, para una familia estadística tipo, que es la que se usa mundialmente, que es dos personas adultas y dos menores de 18 años, es 32.800 dólares. Si el valor del dólar fuera ese, del mercado ilegal, significaría eso, trasladándolo al ejemplo venezolano, que una familia igual de cuatro personas, con unos ingresos de 9 millones y medio de bolívares fuerte al año, sería pobre. Y estamos hablando de pobre extrema, con necesidad de alimenticia y que necesitaría ayuda. Obviamente, ya vemos que ese no es el valor del dólar. Ahora, la conversión en sentido contrario, si lo pusiéramos inclusive acá, poniéndole, te lo regalo con dos salarios mínimos actuales, estaríamos hablando de un tipo de cambio de 75. Si le ponle cuatro salarios mínimos, estaríamos hablando de más o menos del tipo de cambio ponderado que hay actualmente, que es más o menos un poco más del valor del dólar del CICAT, dos y medio más o menos. Bueno, entonces estamos viendo que eso es más aproximado, porque eso es lo que se llama paridad de poder adquisitivo, lo que se adquiere en cada país, con los ingresos del respectivo país, con respecto a lo que se puede adquirir en los Estados Unidos, con la moneda de allá, porque es inviable y es irreal estar planteando los valores en dólar, cuando aquí los ingresos y los egresos son mayormente únicos, y inclusive los del Estado, que la divisa lo tiene que convertir en bolívares. ¿Y por qué? Porque tiene soberanía, lo que explicaba el colega Forrest, con el respeto a la emisión monetaria. Cuando perdamos ese tema, ni siquiera tendríamos el recurso de poder generar más bolívares para mantener las políticas sociales de Estado. Esa es parte, inclusive, de los trasfondos, de la propuesta, ya desde el punto de vista estrictamente político, porque eso nos ataría a esa moneda de los Estados Unidos. ¿Se desmonta el control de cambio y se desmonta la revolución? Claro, porque en una organización esta ya no puede haber control de cambio, porque es inviable. Y repito, lo que no quiere decir es que no sigan aumentando los precios, pero en dólares, como existe en los Estados Unidos, que el dólar y goles se siguen devaluando, entre otras cosas por los factores de productividad de ellos. Ahora, usted pone un ejemplo, yo les comentaba de un ejemplo que vi ayer, cuando comenzamos a revisar esta noticia, hay diferentes voceros, como usted dice, voceros muy raros, aunque, bueno, a través del Twitter se publicaron algunas fotos, pero usted dice, bueno, pero ahí no se dice que van a dolarizar nada, y se habla de una información que no es cierta, por eso usted pedía, bueno, información oficial, es lo que se pide para calificar el tema. Había gente que sacaba una cuenta muy simple, decía, bueno, una camioneta de Ford, que es la empresa que ha generado toda esta polémica, cuesta 20 mil dólares, por decir cualquier cosa. Si yo voy al CIMADI y lo compro a 190, que creo que fue el último precio que leí, eso me sale en tanto, no sé, voy a poner cualquier número, 500 mil bolívares, usted es mejor que yo con eso. Sí, un millón ochocientos, exacto. Ese es el precio que ellos tienen, por ejemplo, en su página, sobre la última camioneta del año que tiene, pero cuando usted va a comprarla en la calle, esa camioneta vale 32, 33, 35 millones de bolívares. Sí, sí. Entonces, ¿eso es así o no es así? Lo que te estoy diciendo, esos valores son irreales, ya que los pague, porque están totalmente fuera, fuera de toda proporción, estamos hablando que ese... Porque si se plantea así, mucha gente podría apoyar ese tipo de medidas. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que hay gente con mucha plata, no? No, no me da igual. Pero eso, inclusive los que estén creyendo que le van a hacer la conversión así vis a vis, no, la conversión se la van a hacer en dólares, si dolarizara, cuando al tipo de cambio que se establezca en los primeros mercados, va a ser por lo menos mil. Entonces, vuelvo y repito, esto es un ejecutivo medio de una empresa privada, entonces va a ganar 30 dólares mensuales, tan puro y simple como eso. Entonces, entiendo, inclusive los ignorantes, los que se la dan inteligente, que pueden estar apoyando esa medida, que entonces pasaría a ser así, porque el tema no es si te doy dólares de bolívares, es el tipo de cambio que te lo van a dar, de dónde van a sacar todas esas empresas para pagar en dólares. Obviamente, es lo que digo, se va a disparar, por un lado, el valor de la divisa, no va a haber control de cambio porque no puede ser, y lo peor, repito, van a seguir subiendo los precios, pero en dólares, y la gente endeudándose, endeudándose cada vez más a través de esto, pero todo en dólares, es tan puro y simple. Y eso no es de ahorita, de toda la vida, de los años 40, aquí los estudios que hicieron cuando no existía la disciplina económica, y vinieron de Estados Unidos y Canadá, investigan sobre el informe Fox, donde determinaron que en esa época no había inflación en Venezuela, pero los precios en Venezuela eran tres y cuatro veces mayores que en el resto de América Latina, y hasta seis veces por encima de los precios en la ciudad de Washington en esa época. Y yo que comencé a trabajar en la banca en los años 70, mi primer trabajo fue en la área internacional de la banca, y pude determinar yo mismo con los documentos, con la factura y todo, con la estructura de costo de ellos. Siempre pongo un ejemplo, un paraguas plegable, ese es el sencillito, les costaba, puesto en el negocio, en el año 72, 4,25 bolívares, y lo vendieron en 25 bolívares. Estamos hablando de 400% de ganancia, y no había control de cambio, había estabilidad política, estabilidad económica, las tasas de interés bajísimas y fija, no había todas las leyes laborales que vinieron posteriormente, no se pagaban prestaciones, nada de eso. Y sin embargo, eran estos precios, que son parte de las cosas que aducen para subir. Entonces, este es un tema, por la puja, por la pluralidad, que antes la tomaban en el inicio directamente las clases oligarcas. Hoy en día cae la redistribución a través de las vías legales, entonces ellos están tratando de tomar en el destino, por algo que en economía se llama el tema de los precios relativos. Cada uno le quiere ganar a otro subiendo sus propios precios. Entonces lo ponen así arbitrariamente, tratando de darle viso con una supuesta valor de la divisa, que no solamente es irreal, sino que no es marcador de la economía. Porque si tomamos entre el dólar del CIMAD, más lo supuestamente se transa por medios ilegales, eso no llega, Jordán, más allá del 6%. Y no son de los duros que precisamente se están comercializando. Y entonces, inclusive esas ensambladoras que reciben las divisas en Bolívar, entonces ellos alegan que no, que ellos les venden. El negocio está ni siquiera en la ensambladora como tal. Como sabemos, en los concesionarios y todo ese juego que hay. Y bueno, y allá también el que quiera pagar 30 millones por una camioneta. Y nos pagan, profesor. Y de paso, entonces, arriesgando la vida. Pues dice, ¿por qué los matan? Bueno, porque estás cargando unos números, supuestamente 30 millones. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos. Allí quedaron preguntas, dudas, de verdad que es un tema bastante... Ah, este no, perfectamente me niego. No, 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 que por eso no la tengo. Se niega a crear una cuenta. Hay cosas que yo pregunto con el ejemplo. Mire, yo no soy feo, no soy joven, no soy un carajo. Como dos veces al día compro en Mercal. Tengo mis hijos en el colegio público. Y muy buenos estudiantes que son, por cierto. Gracias a Dios. Bueno, profesor, gracias por acompañarnos. Acompañado, profesor José Gregorio Pino.